Recibir en la mañana de Mercadovisión a Pedro Irey. Pedro, querido, buen día. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Silvio. ¿Cómo andan ustedes? Gracias a Dios, muy bien. No tenemos freno. Esta mañana arrancó muy tempranito la subasta pública y no hemos parado, ¿no? Tuvimos tiempo para hacer un alto en la huella y charlar un poquito de lo que viene en materia de comercialización de invernada y cría. Hoy ustedes en ese aspecto serán grandes protagonistas. Sí, Silvio, la verdad que tenemos un remate espectacular hoy a partir de las 14 horas a través de Canal Rural. Por supuesto, vamos a tener más de 7.000 vacunos que creo que en este momento es todo un logro, ¿no? Más de 7.000 cabezas a partir de las 2 de la tarde con macho, hembra, overos, vientres. Así que los convoco a todos hoy a partir de las 14 horas. Allí estamos viendo parte de la hacienda filmada que van a estar vendiendo por la pantalla de Canal Rural en este, para Pedro Irey, primer remate del año por la pantalla con un volumen, como vos decías, muy pero muy importante, de mucho peso. ¿Por qué crees que tienen más de 7.000 para vender en los últimos días de enero, Pedro? Mira, la verdad que nos sorprendió un poco también la cantidad de hacienda que tenemos hoy. Nosotros, el remate anterior que hicimos televisado, bueno, fue el de fin de año. Claro. Con más de 15.000 cabezas y, bueno, fueron espectaculares el remate, con valores muy, pero muy buenos, que a la semana quedaron normales o por debajo de los valores. Después volvió a bajar, después volvió a subir. Entonces, estamos en un momento de mucha incertidumbre y que la gente no sabe qué hacer. Yo creo que, bueno, la gente necesita vender, tiene sus compromisos. Entonces, bueno, a medida que está la hacienda, la van sacando. Y, bueno, por eso pudimos lograr este cierre de hoy, ¿no?, para esta tarde. ¿Cómo se reparte esta oferta de más de 7.000 cabezas? ¿Y con qué van a empezar el remate a las 2 de la tarde? Mira, vamos a arrancar con 2.100 machos, después vamos a sacar con 1.700 hembras, después 1.700 machos y hembras, 250 overos y, para terminar, 1.250 vientres. Dentro de los machos, de los 2.100 machos, ayer estaba mirando, hay alrededor de 600, 700 categorías no villitos que van de 2.80 hasta 350, 370 kilos. La mayoría del macho, hay muy poquitos machos livianos, digamos, livianos de 170, 180 kilos. Todos van de 220 a 240, 250 kilos. La mayoría, sí que tenemos la mayoría, hacienda pesada. Hacienda más encaminada. ¿Esto tendrá que ver con las lluvias que empezaron a llegar allá por noviembre, diciembre, Pedro? Gracias a Dios, sí, sí, sí. Que se terminó esta seca atroz que nos venía azotando. Empezaron las lluvias, los campos están bien. Y, bueno, entonces la hacienda está en muy buen estado. Inclusive en el remate físico que hicimos, no hubo hacienda liviana. Toda la hacienda está muy bien, está muy bien de estado. Y yo creo que, bueno, también seguro que depende de eso, ¿no? Que los campos están muy bien. Entonces la hacienda responde bien. Que también esa creo que va a ser una de las causas que la gente va a retener hacienda. El panorama que veo para adelante, ¿no? Estuve leyendo algunos artículos ahí que van a faltar alrededor de un millón de terneros. Encima que la gente va a retener. Porque falta reponer stock después de toda la venta que hubo de vaca. Yo creo que se está armando un muy buen cóctel como para que llegue un buen precio para mí de ahora para adelante. Creo que se viene un muy buen momento para la invernada. Están todas las condiciones dadas para que se venga un muy buen momento para el valor de la invernada. Y más de 600 novillitos recriados. Insisto, lo vengo reiterando asiduamente. Esto no hay mucha demanda de ese novillito. Hay un par de actores fuertes en la búsqueda de un producto que está cada vez más requerido. Sí, por supuesto. Y son espectaculares. Realmente, bueno, el que quiere ir adelantando puede entrar en nuestra página y ya se pueden ver. Están todos los lotes colgados en la página. Están apartados por categoría y pueden ir a la parte de los novillitos. Realmente son espectaculares. Y tenemos muy buenos, dentro de todo, plazos. Dado la situación de este momento que está viviendo este bendito país, hay plazos, hay 30 días, hay 30 y 60. Hay algunos lotes con 30, 60 y 90. Hay algunos lotes en los vientres que, por ejemplo, tenemos 90 días en kilos de novillo. Así que hay muy buenas oportunidades para hacerse de muy buena genética hoy. ¿Y en qué condición llegan esos vientres? ¿Qué tipo de vientres? Hablaste de 1.250 vientres. También es una oferta fuerte esa. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos mucha vaquillona preñada y vaca preñada muy buenas, excelente. Y también tenemos alrededor de unas 200 vacas con cría. Dentro de las vacas con cría hay vaca nueva, hay vaca de medio diente, vaca usada. Y dentro de lo que es preñado la mayoría es vaquillona con garantía de preñés. Y también hay algún vaca nueva y vaca usada, ¿no? Mucho, mucho vientre tenemos para, va en la parte final del remate, mucho vientre para esta tarde. Es que es muy buen momento también para comprar vientre, que todavía, a mi entender, no despegó el precio del vientre. Así que es muy buena oportunidad para hacerse de esta genética que tenemos esta tarde. Y algunos lotes con 90 días a kilo de novillo, con lo cual es una linda alternativa para quedarse hasta el final del remate, que va a empezar 2 de la tarde. ¿Con qué categoría, Pedro? Empezamos con los machos, el orden del remate es primero machos, después los soberos, después macho y hembra, después hembra, y para finalizar todos los vientres. ¿Está faltando un golpecito de agua en la zona? Sí, por supuesto, sí, sí, sí. Bueno, estuve escuchando que por ahí para el cambio de luna, entre el 5 y el 7 de febrero, si Dios quiere, se va a cortar esta secca que estamos viviendo ahora, y vuelven las lluvias, si Dios quiere. Así que estoy muy esperanzado con ese tema. Ojalá, ojalá Dios quiera, Pedro. Bueno, nos vamos a estar viendo 2 de la tarde en punto, pantalla de Canal Rural. Primer remate del año de Pedro Noel Irey, que juntó o filmó más de 7.000 animales. Éxitos, Pedro. Saludos al equipo. Muchísimas gracias, Silvio, y saludos para todos, y ya estamos saliendo para el canal. Los esperamos por acá. Pedro Irey, más de 7.000 vacunos hoy, 2 de la tarde. Canal Rural sabe que lo mejor es tener todo el alcance de la mano. Bajate nuestra app y en un clic podrás ver todos los remates de la jornada, televisados y por streaming. Y como siempre, toda la información de elrural.com que consultás para decidir. Bajate la app y mantenete siempre informado. ¡Gracias! Gracias por ver el video.